robarse lo llevaron y ya esta ¿ustedes estaban durmiendo? no ah estaban no estaba en la cocina ¿y mientras ustedes estaban ahí les estaban robando? no sentieron ningún ruido ¿es la primera vez? no y el Tardito Galo también robaron el teléfono y los cigarros ¿y en el caso tuyo que fue lo que te sacaron? los parlantes y el equipo y el equipo la llave de arranque ah la llave de arranque también se la llevaron de paso ¿hiciste la denuncia? si ¿y? y ahí esta ¿tenes confianza que aparezca? no no hay unos rastros de moto por lo que me decías por acá que han venido moto aparentemente están los rastros están de entrada entonces varios una lastima porque cuesta por ahí ¿no? es un elemento nuevo que bueno ahora ya hay que reponerlo dejarlo así nomás porque se lo lleven de vuelta no 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 no